Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más Hoy tenemos un caso que me pidió un Patreon nuevamente Y es el caso de Emanuela Orlandi O más bien un caso que tiene que ver con el Vaticano O algunos lo conocen como las chicas del Vaticano No sé cómo lo conocerán ustedes Pero para mí es el caso de Emanuela Orlandi Ahora, ¿qué pasa? Es que este caso me fue muy pedido recientemente Porque a pesar de ser un caso de más de 35 años en este momento Se encontraron hace unos días unos huesos Justamente en el Vaticano o donde estaban reformando en el Vaticano Entonces despegó todo de nuevo Y muchas personas quieren saber si esos restos son los de Emanuela O si son de otra chica de la cual vamos a estar hablando más tarde Entonces, sin más, empecemos Primero les tengo que contar lo que sabemos que le pasó a esta chica Y más tarde les voy a contar de las teorías que se tienen del caso Emanuela Orlandi en realidad es una chica de 15 años en ese momento Hija de un empleado del Vaticano que desaparece Su desaparición termina siendo bastante conocida mundialmente Y salen casi al instante varias teorías Más que nada porque tenía que ver con el Vaticano Y en ese momento pasaban algunas cosas Que podrían explicar por qué se habrían llevado a una chica Que tenía que ver justamente con la ciudad del Vaticano Pero entonces, ¿qué le pasó? Vayamos al día en el que desaparece Lo primero que tengo que aclararles es la rutina diaria de Orlandi Ella normalmente se iba a una escuela de música Y se tomaba el autobús o colectivo para llegar allí Luego de algunas paradas se bajaba y caminaba un poquito más hasta llegar El tema es que el 22 de junio de 1983 las cosas empiezan raras Porque de entrada llega tarde a clase Se excusa diciendo que había tardado por quedarse en una llamada hablando con su hermana Acerca de una oferta laboral que le habían hecho Y que supuestamente antes de su elección de música Ella se había reunido con el representante de Abón Quien era la persona que le había ofrecido el trabajo Ahora, al final de la elección Orlandi fue y habló con una amiga acerca de esta oferta de trabajo Y luego se fue a la parada de autobús o colectivo, como le digan Para volverse a su casa, básicamente El tema es que al parecer a Orlandi se la vio por última vez Subiéndose a un BMW grande y de color oscuro Esa es la última vez que la vieron Entonces pasó todo un día y cronológicamente Los padres empezaron a actuar a eso de las 3 A las 3 del 23 de junio llamaron a la escuela Para ver si el director había hablado con algún alumno Que le pudiese decir algo sobre su hija Mientras tanto la policía les decía que tal vez estaba con algunos amigos Así que que no se preocuparan tanto Que esperasen un rato El problema es que no aparecía Así que ese mismo día la declaran como persona desaparecida Obviamente durante los dos siguientes días Empezaron a publicar por todas partes carteles, números telefónicos Para ver si había alguien que supiese algo de la chica Y acá vemos algo muy extraño que pasó dos días más tarde El 25 de junio a eso de las 2 de la tarde Los padres recibieron una llamada De alguien que decía que había visto a su hija, Emanuela, en una plaza El tema es que Describían perfectamente detalles que no eran tan conocidos acerca de ella Este chico pudo describir objetos personales de Emanuela Junto con su tipo de pelo Y también unos lentes que a ella no le gustaba usar Pero tenía puestos Y otra cosa que dijo acerca de su estado actual Es que la vio en la plaza Y que recién se había cortado el pelo Y además se había presentado con otro nombre que era Barbarella Diciendo que huyó de casa Y que vendía productos a Bon Que tiene algo que ver con cómo desapareció Pero lo curioso no se termina ahí Unos días después, el 28 de junio Justamente llama a los padres otra persona más Diciendo que tenía un bar Y que una chica Muy parecida a como la había escrito el chico anterior Le había dicho que había huido de su casa Y que aparte se hacía llamar Bárbara Barbarella, Bárbara Eso quedó en la nada Y se empezó a hablar de secuestro A partir del domingo 3 de julio Cuando se metió el papa en el asunto El papa de ese momento era Juan Pablo II Y justamente el 3 de julio Hizo un llamamiento A los responsables de la desaparición de Emanuela Aclarando para muchas personas Que esto estaba siendo un secuestro Y acá explota todo Y la familia Orlandi empieza a recibir montones de llamadas Algunas bromas Y algunas que parecían un poco más serias Entonces aproximadamente dos días después De que el papa dijera esto Enfrente de todo el mundo La familia Orlandi recibió una llamada muy particular Era supuestamente un grupo de personas Que se había llevado a su hija Para asegurar la liberación de Mehmed Ali Akka Perdón si pronuncio eso mal Era un hombre turco Que le había intentado disparar al papa En 1981 Esto entonces pasaba a ser un secuestro Con el fin de intercambiar a este hombre por Emanuela Ahora, al parecer este hombre tenía acento americano Así que de buenas a primeras No le creyeron del todo Pero él intentó respaldar lo que estaba diciendo Dando un poco de información Que solo él podía saber Así que le envió a los oficiales Una tarjetita de identificación de su escuela de música Y las fotos de unas partituras Que estaba estudiando Emanuela Sin embargo, el 27 de octubre de ese año No volvió a hablar A pesar de seguir recibiendo cartas Sobre este intercambio que querían hacer Sobre que no iban a devolver a la hija Si no liberaban a esta persona Que intentó disparar al papa No pasó nada No se realizó tal intercambio Y lo terminaron liberando en el 2006 Igualmente la familia siguió investigando acerca de esto Y el padre de Emanuela Terminó muriendo en el 2004 Dio su última entrevista un mes antes Y después se murió Se acaban de encontrar entonces Unos restos de una o dos chicas Todavía no se sabe En la embajada del Vaticano Estos restos supuestamente fueron encontrados Por cuatro trabajadores Que realizaban reparaciones en los pisos dañados De la embajada Los trabajadores primero encontraron Un conjunto grande de huesos Incluida una pelvis y parte de un cráneo Pero luego se llevó a encontrar Una cantidad de huesos más pequeños A una distancia de donde habían encontrado los primeros Así que hasta donde estoy investigando yo Todavía no se descubrió De quiénes son realmente O qué edad específicamente tienen Más o menos desde hace cuánto que están ahí Todavía no lo sé Así que esperen Esta semana probablemente Tengamos algo más de información Pero No es eso precisamente lo que vengo a hablar Porque ya no tenemos Mucha información acerca de Las novedades del caso Porque es extremadamente reciente Pero Les voy a hablar de las teorías De lo que pudo haberle pasado a esta chica Obviamente lo primero que A la mayoría de las personas Se les viene a la cabeza Es que la hayan secuestrado Y que hayan tenido algún tipo de fin sexual De que la hayan violado Y la hayan tirado por ahí Como pasa Todo el tiempo Pero como no tenemos el cuerpo O no lo teníamos Nunca se pudo probar La primera teoría que saltó Es que el Vaticano tenía algo que ver Es decir O el Vaticano O alguna secta que estaba En alguna relación con alguien del Vaticano Esta teoría explotó Cuando un periodista Supuestamente Dio a conocer un documento Que especificaba Que algunas personas del Vaticano Sabían dónde estaba la chica Y lo que le había pasado Obviamente el Vaticano Lo primero que hizo Fue desmentir eso Y decir que era falso Y ridículo Y que no tenía nada que ver con ellos Pero el tema es que La teoría nunca se quedó ahí Lo siguieron investigando Durante un tiempo Y de hecho Un sacerdote salió a decir Que la desaparición de la muchacha Tenía algo que ver con un policía Que trabajaba dentro del Vaticano Obviamente que esto lo diga Un sacerdote Con años Dentro del Vaticano Es alarmante Realmente Porque estaría admitiendo Que hay una especie de círculo Que funciona En relación al Vaticano Es decir Que hay gente Dentro Que busca chicas de ahí Este sacerdote Por si no lo conocen Es Gabriel Amorth Y era el jefe de exorcistas En la Santa Sede Es decir Que para esta persona Este caso en particular Se trataba nada más y nada menos Que de explotación sexual Y aseguraba también Que a Emanuela La habían asesinado E incluso llegó a declarar Para un sitio De periodismo digital Algo que conmocionó A muchas personas Algo que alertó A muchas personas Según él Se organizaban fiestas Y uno de los gendarmes Del Vaticano Se encargaba De reclutar a las chicas La red Implicaba Al personal diplomático De una embajada De la Santa Sede En el extranjero Y estoy convencido De que Emanuela Fue víctima De este círculo Nuestro problema Más grande En este preciso momento Es que Este sacerdote Murió en el 2016 Así que No sabe que se encontraron Estos huesos Y no puede testificar más Hablando también Más en profundidad Acerca del documento Que se encontró Diciendo que El Vaticano sabía Lo que le había pasado A esta chica Al menos una parte En este documento Se encontraba información Acerca de gastos Del Vaticano De medio millón de dólares Entre 1983 Y 1995 1997 1983 Es cuando desaparece La chica Por cierto Todo esto presentado Con pagos hechos En Londres En estos documentos Se hablaba de Un supuesto alejamiento Domiciliario De Emanuela Pero a todo esto En ninguna parte Aclaran si estaba viva O muerta O cuando pasó Pero ahora hablemos De algo que tiene que ver Con otra teoría O un enlace Con esta teoría Digamos Que es que Ella no era la única chica A la que le pasó algo En esa fecha Tal vez Hayan conocido este nombre Es Mireya Gregori O Mirela Gregori No estoy segura De cómo pronunciarlo Así que le vamos a decir Gregori ¿Quién tenía 15 años Cuando desapareció? Ahora ¿Cuándo desapareció? Desapareció el 7 de mayo De 1983 Es decir El mismo año Que Emanuela Esos dos casos Por ser del mismo año Se relacionaron siempre Cabe decir que Esta desaparición Fue un mes antes De lo de Emanuela Y aunque se los relacionó Constantemente No hay ninguna prueba De que ellas Estuviesen relacionadas Más que nada Ahora mismo Tiene mucha más relevancia Ya que como dije antes Los restos encontrados No sabemos si son De una chica Algunos investigadores Forenses Apuntan A que son en realidad Dos Entonces ¿Qué pasa si son Ellas dos Justamente? ¿Pero qué le había pasado Específicamente a esta chica? Bueno Resulta que A las 3 y media de la tarde Ella sale de su casa Por última vez Y resulta que Antes de eso La había llamado Alguien que ella Parecía no conocer Y que al momento de salir Le dijo a su madre Que se tenía que ir A una cita Con un compañero En portapía De esto Nunca regresó Y a propósito El compañero Con el que se suponía Que se tenía que encontrar Fue interrogado Por supuesto Y se confirmó Que estaba en otro lado Así que ¿Qué había pasado? ¿Qué fue esa llamada Que había contestado Antes de salir? ¿Y con quién se tenía Que encontrar realmente? Pero ahora ¿Qué tenía que ver Mireya en todo esto? Bueno El tema es que Los secuestradores Que aparecieron al principio Que decían que querían Un trato Para liberar A Ali de la cárcel La empezaron a nombrar La empezaron a nombrar A ella Y varios años después Cuando entrevistaron A Aga Este dijo Que las desapariciones De estas chicas Estaban vinculadas Aunque ellas realmente No se conocieran Hubieron varias teorías Acerca de este caso Y obviamente Se investigó De la misma manera Que el de Manuela Pero nunca llegó A nada concluso Obviamente Sospechosos hubo Y también llamadas falsas Testimonios falsos Todas esas cosas Desde que se volvió público Pero realmente Nunca se llegó a nada Y ahora mismo Que salieron los huesos La familia De esta chica Espera Que sean de ella Al menos para dar Una resolución A lo que pasó Resulta que en el 2008 Se hizo un descubrimiento Un tanto interesante Se dio a conocer Que un mafioso Llamado Enrico de Pedis Supuestamente Organizó el secuestro De Emanuela Y esta teoría Se volvió Extremadamente conocida Ya que al momento De interrogar A la persona Que había visto A Emanuela Subirse al auto BMW Le hicieron un boceto De la persona Que él había descrito Que estaba en el auto Este boceto Se parecía mucho A De Pedis Se llevó a la teoría De que el padre Tenía pruebas De un delito Cometido por Marcinkus ¿Quién es Marcinkus? Es un arzobispo Estadounidense Quien era el expresidente Del banco del Vaticano A él se lo veía Como una figura Bastante controversial Así que obviamente Lo juntaron con De Pedis En esta teoría Entonces En esta teoría Marcinkus Supuestamente le pide A De Pedis Que secuestrara A la chica Para mantener Al padre callado Hubieron un montón De teorías Entre las cuales También existía El ajuste de cuentas De parte Del crimen Organizado Hacia el Vaticano Y en un momento También se llevó A incluir Entre las teorías A la masonería De tener algo que ver En todo esto Pero bueno Eso fue todo el video Por hoy Espero que les haya gustado Espero que haya sido Informativo Recuerden que todavía Esto no se terminó Y bueno Nada Muchas gracias A mi Patreon Por pedirme este video Es bastante interesante El caso en sí Espero que les haya gustado Acá tienen un video nuevo Acá tienen un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo clic en mi cara Y nos vemos en otro video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video